No, la tontería esa no, eh. De empezar a tirar cosas a la cancha, no. Le pasó muy cerca a Casio. Con la altura que tiene Casio igual no le hace nada. Pero igual, Marcelo. Mirá, ahí va el arquero, le muestra al árbitro lo que le acaban de arrojar desde la tribuna. Qué necesidad. Tonterías de esas, no. Qué necesidad. No entendieron en Uruguay que ese tipo de cosas se pagan y muy fuerte, ¿no?